bueno pues el vídeo de hoy va un poco relacionado con la otra raza que toco el quebrado murciano aquí pues bueno pues tenéis una parejilla y hoy el hacer este vídeo es porque como he hecho he publicado varios vídeos en la que el protagonista por así decirlo era esta raza ya que bueno publiqué el monográfico que se hizo en mula publiqué el enjuiciamiento uno de los enjuiciamientos que he tenido este año de esta raza y pues bueno a colación de esos vídeos pues ha habido varias personas que me han preguntado me han consultado de qué tal esta raza en cuanto a tema de trabajo sea una raza que trabaje o que se utilice para cruzar para hacer algún algún palomo de trabajo o mejorar alguna 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 característica en ese palomo de trabajo en esa línea de palomo de trabajo que ya cada uno pueda tener bueno pues esta raza el quebrado murciano voy a dar mi opinión como siempre digo es mi opinión y mi opinión no es más que nadie sino simplemente en mi opinión por lo que yo he podido escuchar por lo que yo he podido ver por lo que yo he podido experimentar es que esta raza al contrario por ejemplo como la raza morriera alicantino si la había escuchado mucho muchísimo que era una muy buena raza para mejorar características en cuanto a vuelo en un palomo de trabajo pues esta raza todo al contrario no he escuchado nunca a nadie decir tener un palomo con características de carácter o temperamento de conquista o de vuelo de quebrado murciano no lo he escuchado nunca como digo al contrario que si había escuchado mucho muchísimo la raza morrillero alicantino que es otra de las más fuertes que hay por aquí por la zona pues en cuanto al quebrado murciano no lo había escuchado nunca ya digo ni escuchar tener un palomo puro de la raza volando y trabajando ni haber cruzado con esta raza para poder mejorar esa un palomo de trabajo ni nada por el estilo entonces pues bueno intentar un poco daros mi opinión de lo que siempre he escuchado lo que yo tengo entendido por aquí en cuanto a esta raza y no es más que eso yo en principio ahora mismo quizá alguien que me esté viendo opine todo el contrario porque sí que tenga una buena experiencia de haber cruzado con esta raza pero no es una raza que se utilice ni mucho menos para eso ya que la considero una raza muy a su aire y nunca mejor dicho muy a su bola en cuanto una vez que está suelto y está volando y entonces por eso no es una raza que se utilice el quebrado murciano aquí por la zona igual que en su día también nos explique las características morfológicas del odino murciano que os dije los dichos entre comillas los dichos por los que se conoce aquí cada una de las razas aquí esta raza por siempre se ha conocido puede ser una raza así que autóctona de aquí y que su vuelo siempre lo hemos descrito por aquí prácticamente de la misma manera y es que siempre hemos dicho que este palomo este palomo no esta raza en sí ha de saltar fea volar fea como si fuese una azulita y en cuanto se cruzase en el aire con una paloma perdida o una paloma de fuera de nuestra casa entonces el palomo quebrar hacer la postura y lucirse ese sería más o menos el vuelo de esta raza qué pasa pues que llegó un momento y yo me pongo de ejemplo me pongo el primero que nos centramos tanto en los concursos que por eso es por lo que creo que siempre se ha dicho que las razas perdón que las exposiciones y echan a perder la raza y yo pongo el ejemplo de ésta y en mi caso soy el primero que lo comprobó en primera línea y el ejemplo no era otro que estaba tan centrado en temas de jaula en temas de ajustarte al estándar en temas de ajustarte a una jaula para que el palomo en sí que obtuviese una buena puntuación que se estaba dejando de lado completamente el vuelo que pasaba yo tenía hablo siempre de mi caso hablo siempre dando mi opinión yo tenía animales muy buenos en una jaula animales con muy buenas puntuaciones en una jaula pero que después lo soltamos en el aire y eran si saltaban feo iban todo el rato volando feo pero es que nunca hacían la postura nunca 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 entonces era una línea en la que simplemente estaba centrada en una jaula y que perdió esa condición esa postura ya que una raza de postura esa postura en el aire la perdió por completo siendo una raza en el aire ya aburría igual que si estuviese viendo una tórtola volar aquí en casa porque nunca nunca quebraba nunca hacia la postura ya se cruzase con una paloma con dos con 20 nunca hacía esa postura de la que se caracteriza la raza entonces por eso llegó el momento en el que poco a poco poco no te va desilusionando se va apartando un poco de la raza te va centrando en otras como me pasó a mí y entonces pues fue algo ya el detonante sí que es verdad que hay mucha gente hay unos cuantos criadores que tienen la raza súper 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 conseguida que es lo que yo ahora mismo en este caso busco con la raza laudino murciano y me refiero a que son animales que tienen unas puntuaciones buenas buenísimas en una jaula con premios nacionales regionales aquí en murcia etcétera etcétera y después en el aire son puro espectáculo son razas son criadores que se han se han centrado en conseguir lo que se debería conseguir todas las razas si es una raza de postura una raza que en el aire haga su postura y que después en una jaula se ajusta al estándar que tiene descrito en la federación y que la tienen súper conseguida después hay otros criadores que tienen una raza o una línea muy buena por una jaula en vamos a decir entre comillas pero que como digo yo como me pasó en mi caso después en el aire eran tortolas todo el rato porque sí que como he comenzado a decir en esta segunda parte es una raza que vuela mucho es una raza que como se dice es alta fea o la fea se remonta muy muy arte una raza que su condición o una de sus características en el vuelo es que remontarse muy alto y entonces una vez que está la altura como digo una vez se cruza con cualquier otra paloma perdida puede hacer esa postura pero volviendo al tema que por el que hago el vídeo del tema del trabajo esa postura en principio la hace para lucirse para conquistar para intentar un poco en el aire enamorar a esa paloma perdida que se ha cruzado con él pero después una raza dando mi opinión otra vez lo digo perdonar si lo repito mucho pero no es no es una raza que después tenga ese instinto de persecución no tenga ese instinto de de seguir a esa paloma perdida para intentar conquistarla y traer la casa no tiene ese como digo ese instinto de perseguirla para intentar volver a traerla como puede tener cualquier otra raza como pueden tener la mayoría de los palomos de trabajo entonces por eso no es una raza que se utilice para ni para cruzar para mejorar palomo de trabajo ni para trabajar en sí como raza pura y aparte bueno ahora es una raza la cual no está pasando tampoco por sus mejores momentos ya que vuelvo a repetir yo en tono del mea culpa porque yo soy sido uno de los sectores de la raza aunque estoy bueno estoy siempre con el ánimo de volver un poco a ella de intentar volver a conseguir lo que ya he comentado antes que muchos creadores tienen una raza polivalente una raza de postura que yo la suerte disfrute como en su día a mis comienzos disfruté de ella en postura y después es una raza que eso que acuda a un concurso obtenga buenas puntuaciones y tener una raza pues polivalente una raza completa que sea en el aire como ha de ser y en la jaula como ha de ser también el objetivo que estamos detrás de buscar con el audino murciano en cuanto a vuelo o trabajo y después ajustar la morfología en concurso y entonces pues un poco aclarar o está esta duda que os surgía mucho al ver varios vídeos de quebrados murcianos en el canal y que me bueno me preguntáis tío interese y en la raza quebrados murcianos para intentar meter en vuestros palomos de trabajo o en adquirir para trabajar no quiere decir volvemos a lo mismo no quiere decir perdón no quiere decir que la raza no valga sino simplemente yo no lo he escuchado igual que escucha otras razas yo no lo he podido comprobar igual que he podido comprobar otra raza otros cruces entonces yo mi opinión respecto al quebrados murcianos en cuanto a trabajo es ese no quiere decir que no valga ahora diciéndolo por me está entrando me se me está sugeriendo la idea de intentar hacer un cruce ya que como es una raza de vuelo una raza de muy muy de vuelo y como digo se remonta muy alto etcétera no digo que a lo mejor cruzando la pues bueno igual que se cruza el morrillero alicantino con el laudino murciano buscando ese vuelo o esa esa finura de línea de palomo esa será algo un palomo algo más reducido de tamaño etcétera bueno no quiere decir que a lo mejor el quebrado murciano sea de un estilo al morrillero a la hora de de cruzarlo para que trabaje pero pero yo hasta el momento ni lo he escuchado ni lo comprobado entonces si lo escucho o lo compruebo etcétera no preocuparos que yo lo diré por si hay alguien interesado que pueda cruzar o volar una un palomo una paloma pura de esta raza para hacer para palomo de trabajo vaya y y